Posa frente a la torre Eiffel de Demet Özdemir. Ella mostró su belleza. Sí, queridos seguidores, Demet Özdemir y su amante Oğuzhan Koş, quien una vez más demostró que es uno de nosotros con las declaraciones que hizo, compartieron sus fotos de París. Y sus sinceras declaraciones llamaron la atención. Antes de ir a las noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. ¡Disfruto ver! Demet Özdemir, que protagonizará una serie que se retransmitirá en la plataforma digital, siempre consigue hacerse un nombre. Demet Özdemir, quien llama la atención por su belleza y por su actuación exitosa, es ampliamente comentada en sus publicaciones en las redes sociales. Demet Özdemir, enamorada de la actriz y cantante Oğuzhan Koş, Demet Özdemir, es ahora el centro de atención con sus vacaciones en París. Se elogió la belleza de Demet Özdemir posando frente a la Torre Eiffel. Desde las publicaciones de Demet Özdemir, los ojos buscaron a su amante Oğuzhan Koş. Demet Özdemir, enamorada de la actriz y cantante Oğuzhan Koş, es ahora el centro de atención con sus vacaciones en París. Demet Özdemir, quien fue invitado al programa esta noche con Ibrahim Selim en las últimas semanas, ¿a quién juegas con el humor romano? En su pregunta, prefirió a su novia a Kunil Kal y dijo todo está hecho con Oğuzhan. Demet Özdemir hizo declaraciones sinceras en el programa. Sueños Noruega. Son muchas las cosas que he hecho. Un amigo mío está atrapado con dinero. Le envié el dinero que quería para pagar el alquiler. Resulta que le compró un anillo de bodas a la chica con la que tenía una relación terrible con ese dinero. Mi mayor sueño desde la infancia es vivir en Noruega y convertirme en pescador. Quiero levantarme a las 5 de la mañana e ir a pescar con mi bote. Me encanta pescar. Crecí con 9-8. Mis padres son inmigrantes búlgaros. Tracios. Juegan muy bien. Crecí con 9 u 8 años. Tocaba el ambiente romano en el meblit porque pensé que era una canción. Soy celosa. Si encuentro el diario de mi novia, me encantaría leerlo. Pero incluso si leo sobre un amor que tuvo hace 20 años, rompería esa relación. Estoy borracho. Inmediatamente hago comparaciones conmigo mismo. Estoy celoso pero nunca lo demuestro. Me estoy poniendo mal, estoy teniendo un ataque. Pero después de dos o tres respiraciones, veo que está sucediendo algo sin sentido. Nunca me han rechazado. Si estoy en una casa donde me mudo por primera vez o con un amigo con el que me voy a quedar por primera vez, inmediatamente pongo una llave debajo de la almohada. Soñar con el hombre con el que me casaré. Pero no vi nada. Yo soy el valiente. Hay 10 años entre mi hermano y mi hermana. Estamos muy conectados entre nosotros. Yo fui el más valiente. La danza entró en mi vida a los 16 años gracias a mi hermana. Al final de cada evento por el que he pasado, digo que he envejecido un año. Porque no crecí cuidando de mi familia. Queremos agradecer a Monton Ozdemir por abrirnos su corazón y desearle felicidad. No olvide activar las notificaciones para conocer nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.